Música 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 Nos toca hacer los huevos afuera Afuera En la cocina del foco Donde yo voy a tirar la caca Música 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 ¡Suscríbete al canal! Mira, mami, todos los iban para allá. Mami sacó un chingo. Oye, para acá. Aquí. Ay, Dios mío. ¡Aquí! 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 ¡Oye, allá atrás! Llego sentado ahí. ¡Oye, que quiso lo dije! ¡Aquí! 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 ¿Y Diego? Víperes. ¡Wow! Disacionarme con este pedacito que vives. Un pedacito solamente. Un pedazo. Hay dos por ahí. Y... Otra vez con alguien. No esperamos. Le dijeron. Cortamos nosotras. Yo te he dicho a ti que sos fuerte. ¡Aquí te sientas y te duermes ahí! No, no, no. Yo no sé. Yo no sé. Graba de todo. Y te dejamos sentado ahí. Y cuando pasamos, encontramos... ¡Uf! Otra vez. ¡Wow! ¡Qué huevos! ¡Eso sí lo trajo! Huevos bonitos. Huevos... ¿Tú te grabas la parte de yo? ¿Tú te grabas la parte de yo? ¿Tú te grabas? No. ¿Ajo qué? No. ¡Ajo! ¡Tú estás raro! Huevos revuelteados con huevos. Rafa, eso yo no sé. Huevos revuelteados con huevos. Huevos revuelteados con huevos. Eso fue lo que ella dijo. ¡Eh! ¡Eh! Vamos a ver cómo va la cerámica. Aquí. ¡Eh! Vamos a ver. ¡Eh! 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 ¡Ah! Vamos a ver... la del fondo hay luz aquí todavía azul y por el lado de mármol a mí le hicieron el hoyo tenemos un hoyo así para meter el jabón qué chévere el dinero hay la ducha y el lavamanos aquí lo que sí que yo encuentro que eso va a estar muy pegado están dique esperando ponerla de grito para ponerla de abajo y arriba está puesto se ve bien hacia así de ahí sí se ve bien este plato no sé cómo va a llegar chilea gucci brata y esto va a salir movido vamos para una posa ahí está carlangas manejando pero nunca había que venir antes y reyner de este lado como que se llama esto la noria no es la noria hay tres posas de que vamos a ver son ondas no tienen lado bajito no tienen que la bajito allá vamos allá vamos qué bello qué bello guau 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 35 pies de profundidad y yo nada más tengo 5 de estatura que hay que ir primo ahí no sabe el fondo para allá no tiene fondo así yo no se estira así ahí en la boca para allá hay que tener la zona el niño en el alma me parece del hoyo no me sale el agua así gracias gracias guau 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 pero aquí hay otra ah pero esta si esta esta feísta ah porque cada vez son más chiquitas y la otra ahí hay sapos de todo está bonita para no tirar vamos a parar a la tercera son tres mira que puercote mira todos los puercos ese es de los puercos es chiquitita si mira una mariposa mira una mariposa nos fuimos a cambiar para ir a la playa mejor nos vamos una parte ahí y otra allí en la roja ya saben y desde que dijeron que va a haber papita y vino la fuerza vinieron todos todos echando gasolina antes de irnos otro grupo se quedó comprando hielo por allá estamos aquí llegamos a la plasha mira esas montañas nos tiramos aquí cerca mientras están los familiares aquí al frente esto está bajito aquí está atardeciendo pero tú no me ves grabando ahí va a salir ahí va a salir ya quiero ir quiero ir está lloviendo aquí para allá pero en las montañas allá atrás pero no se llena de arena ahí está el que siempre dice que no sale caracoles ellos llevan como 3 libras de caracoles nos vayamos en el río nos vayamos en el río no se ve nada ya volvemos de noche son las 7 y media estamos aquí en el negocio de mi tío esperando la cena no se ve nada lo pongo de frente se ve se ve oscuro no se ve ahí sí se ve yo me veo prita gracias gracias yo no te ve están matando una cucaracha y estoy acá abajo y Marley mata ay Dios me voy a jugar aquí abajo de la sábana mata eso mami con el vagón eso fue por usted está hablando de cucaracha va a salir volando porque bueno para que se la eche a ella cuando salga pero no lo eche arriba de la cama yo eche un chino ahí en la puerta tres años después la cucaracha se encondió no podemos dejarla ahí no yo no estoy grabando nada que no se pueda grabar pero que salga pero de barato de alborota todo ay qué bonita de barato alborota todo igual como yo dije Dios mueve la maleta con confianza ella se metió para allá ella se metió para el clóset mueve la maleta entonces yo le di la maleta para donde fue para que te cogió por ahí se metió dentro de esa ropa yo me lo había cuando se entró por ahí se refirió se fue me lo he ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!